Una persona en un supermercado, yo andaba con mi esposa, una persona con la que he tenido algunas diferencias políticas a lo interno del partido, se me acercó en un supermercado, le extendí la mano, porque se acercó, no me la dio, me dejó con la mano extendida, y luego empezó una especie de reclamo. Y al final le dije, pero ¿cuál es el propósito de acercarte aquí, no darme la mano, no sé si es intimidarme, amenazarme? Y entonces, claro, yo soy hombre y puedo defenderme de esta situación, y no lo denuncié por no trascender más esta situación. Pero ciertamente, imagínese si se da con esta situación a nivel interno, y hay que pararlo, ¿qué podría pasar si yo fuera una mujer? Esta situación de violencia no se puede tolerar. ¿Usted fue agresión verbal la que usted recibió? Se me acercó en un tono amenazante, casi encima de mi persona, pero yo he aprendido a moderar mis reacciones, por razones obvias, estamos en la política, no hay que caer en provocaciones, ahí tengo a mi esposa de testigo, y sí, en tono amenazante. Entonces le dije, no entiendo cuál es el propósito, me venís aquí a amenazar de muerte, amenazar de agresión, a intimidar, pero ciertamente se lo digo, claro, yo soy hombre y no soy pequeño, por lo tanto tengo más o menos, por lo menos, cómo aguantar. Pero esto se presentó el domingo, puse en antecedentes a nuestro candidato presidencial, Luis Zelaya, pero hasta ahí no más llegué, por no elevar el tono de una campaña política que debería de ser basada en cómo resolver los problemas de este país, y cómo fortalecer al Partido Liberal, en el caso estricto de mi partido, para ir a competir con fuerza en noviembre del próximo año. Pero le digo, hay ese ambiente de tensa calma y ciertos niveles caldeados que deben de limitarse y deben de ser intolerables para todos los que estamos en esta actividad. Así como viene la víspera, dicen, o sea... Así es la fiesta. Así es la fiesta. Sí, pero yo quiero ser optimista, como siempre, quiero ser optimista. Que solo se quede en la víspera, nada más. Que solo se quede en la víspera, oígame. Y que hasta ahí no más. Usted me preguntó los problemas de la capital, pero como eso podemos hablar de los problemas del Valle de Sula, los problemas del sur, de tanta sequía y de falta de oportunidades de trabajo. Es decir, para hablar de propuestas hay cualquier cantidad de temas. No creo que sea el insulto, la descalificación. Pero ¿sabe qué? Cuando vemos el Congreso Nacional a veces, en donde hay cualquier cantidad de insultos, en donde hay agresiones verbales, en donde hay agresiones físicas. Hace como tres, cuatro semanas vi, de casualidad, porque casi no veo este tipo de noticias, vi que estuvieron a punto de darse golpes los diputados, algunos diputados. Creo que era de Libre y del Partido Nacional. Óyame, si eso ve el ciudadano, el ciudadano de a pie, si así se tratan los diputados, nosotros podemos entrarnos a tiros, a golpes, ya el viejo oeste, la selva. Hay que ser responsable con nuestro accionador, Carlos. Sí, bien. Gracias. 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 Gracias.